...por parte de Jorge Luis Cota y 25 por Omar Rojas en el TLFT Tate. Altura 1.73 por parte de Jorge Luis y 1.80 por Omar Rojas, 63 kilos y medio. Dieron los dos en la báscula el día de ayer. El alcance 1.74 por 1.83 por parte de Omar Rojas. Vamos a ver de dónde salen más cueros. Aquí está el primer episodio en la Guardia Azurda. Aquí está el peleador sonorense de negro con verde, Omar Meivi Rojas. Me dijo así, nos dijo así a Fernando y a un servidor. Es mi apellido, Meivi, como puede ser en la traducción al español. Pero sí me gusta que me digan. Pero sí me gusta que me digan y nos pidió que dijéramos Meivi. Bueno, pues ahí está Omar Meivi, no es apodo, no es mote, es su apellido. Y Jorge Lugo Cota, este flamante noqueador de los Mochis, de la gran dinastía de los Montiel, de los Cochules. Así como nos dijo Pablo Flores en el anuncio de esta pelea. Va Jorge a tratar de empezar ya a castigar a su rival, atacando con determinación Jorge Lugo. Nueve victorias, seis por la vía del knockout. En una buena prueba de fuego para este peleador nacido en los Mochis, capital de grandes campeones como Fernando Montiel. Gracias Milano. Jorge Lugo Cota es un boxeador muy completo. En el final se hace cosas interesantes a la hora de estar boxeando, a la hora de entrenar. Que arriba del ring le falta un poquito soltarlo más, soltar todo el repertorio que muestran en el gimnasio. Pero en las peleas ha estado creciendo poco a poco. Esperemos que esta noche suelte un poquito más de lo que trae. Es un peleador que tuvo casi 200, bueno, alrededor de 200 peleas a Mateo también. Si es que no nos dio el dato, pero yo sí lo tengo. Y se representó varias veces al estado de Sinaloa, en los nacionales, logrando en uno de ellos la medalla de oro. Y en otros tantos, tanto medalla de plata como medalla de bronce. Ahí está la respuesta de parte de Omar Meivi Rojas. Demostrando que trae ganas de sorprender y de dar la campanada esta noche. Pero ahí lo pone quieto Jorge Lugo, con un gancho izquierdo y el uppercut de mano derecha. Repele muy fácilmente en ese momento la ofensiva de Omar Meivi Rojas. Muy grande y con mucha distancia se le ve al Meivi. A un lado de Jorge Lugo y tiene que aprovechar esa distancia también al Meivi. Pero Jorge está haciendo un ejercicio adentro. Que eso es lo que impide que suelte la mano con mayor movilidad este Meivi. Y se mueve rápido Jorge Lugo y logra entrar a la distancia donde puede conectar los golpes. Y eso está siendo muy interesante el primer round de esta pelea. Va para adelante ahí con determinación. Meivi Rojas demostrando que trae ganas. Y ahí desde su guardia zurda conecta con el recto de derecha. Y remata muy bien con el zurdazo a la cara de Jorge Lugo. En un buen instante, un buen momento para Meivi Rojas en el amanecer de esta contienda. Interviene correctamente el referee. Se acaba este interesantísimo primer episodio aquí en Canela Boxeo a través de Canela TV. Bastante bueno el episodio inicial, Fernando. Entre bueno y entre estudio, más bien lo vi yo. Porque de repente había chispazos por parte de los dos boxeadores. Este Meivi manejando muy bien la mano zurda, de la guardia zurda más bien. Y el Jorge Lugo aprovechando cuando tira a la derecha para tirar hacia la zona hepática. O más bien hacia el hígado. Pero bueno, ese Meivi parece un peleador de mucha resistencia. Mucho sudo. Y esperemos, vamos a ver cómo, qué le depara también a Jorge Lugo. No es una pelea fácil para Jorge Lugo. Ya mostró sus cartas credenciales este sonorense. Omar Meivi Rojas de Agua Prieta Sonora, la tierra de los Upson Boys. Este grupazo de música romántica de los años 70. Ahí está la reacción de parte de Meivi. Y ahí repele el castigo de Lugo. Y se enfrascan en este primer cambio de golpes en el amanecer del segundo round. Trae ganas el sonorense. Quiere llevarse la victoria. Y prácticamente va y atropella con su ataque a Jorge Lugo hasta llevarlo a su propia esquina. Y más le vale a Jorge Lugo empezar a soltar las manos. Porque le está dando confianza a Omar Meivi Rojas. Que mete un buen upper de izquierda. Y luego le sacude la cabeza con ganchos bien conectados, certeros y precisos. Que están haciendo daño en la humanidad de Lugo. Es que si no aprovecha, cuando se quita los golpes, si no aprovecha contra golpear ahí a Jorge Lugo. Le van a estar metiendo así las manos. Lo va a aprovechar muy bien el Meivi. Y ya lo está demostrando, que nomás no tira golpes Jorge, pues él lo aprovecha, tira y lo conecta. Entonces, tiene que ser un boxeo más inteligente, más agresivo este Jorge Lugo. Si quiere aspirar a la victoria y si es por knockout, pues tiene que hacerlo más todavía. Tiene que esforzarse más la pelea. Es a ocho rounds, es cierto, y está joven la pelea. Pero tiene que ir imponiéndose cada quien, si quiere tener la iniciativa del combate. Ahí está la combinación de 1-2 de nueva cuenta del zurdo. Lugo, que va para adelante, empuja, aprieta y presiona. Y trata de ser más productivo que su rival en este episodio. Hay una buena derecha de parte de Lugo. Tratando ahora de poner quieto en esta reacción de parte del sonorense. Y esto hace mucho más interesante la pelea, porque a cada golpe de Lugo, hay respuesta de Omar Maybe Rojas en un combate muy parejo. Buen derechazo ahí entre la guardia. Penetró la derecha de parte del boxeador de los Mochis. Ahí falló el volado de mano izquierda. Lugo y aprovecha para amarrar el Maybe Rojas, demostrando que también conoce estas argucias dentro del boxeo. Sin ser un foul, pues evidentemente eso hace que se pueda desesperar o puede provocar la desesperación de Lugo. Y ahí va para adelante en su guardia zurda bien montada. Y con la determinación para soltar las manos en este deporte donde se gana tirando golpes, Fernando Montielo. Definitivamente, y como te vengo diciendo que tiene que soltar más las manos porque le están ganando el jalón. Si no lo hace de una manera más abundante la soltada de manos, pues le van a ir ganando round tras round. Aquí tira poco pero lo conecta también. Pero definitivamente Maybe es el que está buscando el combate. En este momento está soltando las manos más él y es el que está teniendo la iniciativa en el combate. Y está sacando la mejor parte en este episodio que ya concluyó aquí en Canela Boxeo a través de Canela TV. El escenario está muy claro. El zurdo sonorense ataca, presiona. Es muy, muy combativo. Y del otro lado, por momentos, está cayendo en una pasividad que no le conviene a Lugo. Cuando vemos aquí los mejores momentos en Canela TV. Sí, es lo que le digo, que si no tira golpes, el otro lo aprovecha y lo conecta de una manera muy clara. Por dentro, los oper, los ganchos. Entonces, tiene que aplicarse un poquito más Jorge y también Maybe tiene que seguir empleando el trabajo que está haciendo. Las mejores series, las mejores películas internacionales de productoras reconocidas como Antena 3 Media, Caracol de Colombia, Legendary, Sony. Y grandes, grandes cadenas que producen y todo esto en la programación estelar de Canela TV. Ya arrancó el episodio. El número 3 van a 8. Y parece que quiere reaccionar Lugo con las indicaciones precisas. Más para adelante, a soltar las manos. Y ahí está la respuesta de Jorge Lugo que inicia el round más activo. Buena derecha y remata muy bien con la izquierda. El zurdo de Sonora, el de Aguaprieta que está siendo muy, muy productivo a la hora de atacar. Y ahora se sale de la zona de distancia, pero no tira golpes con la frecuencia que debería, me parece, Jorge Lugo. Ahí está, buena derecha. Lo agarró entrando y lo echó momentáneamente para atrás. Y desde su guardia zurda se agazapa. Este peleador de Sonora invita a Lugo a entrar, pero está muy alerta. También mostrando buenos oficios en materia defensiva el de Sonora. Sí, igualmente también este Jorge lo hace bien. Se quita de la zona de peligro donde le lanza los golpes, pero no aprovecha el remate. No aprovecha el contragolpe porque tiene todas las facultades de poder hacerlo y no lo hace. Entonces, eso lo está aprovechando mucho el Maybe. Y por ahí se puede ir, por ahí se puede ir porque él sí hace contragolpes, sí golpea, sí tira. Y pues, en ese momento se le complica más a Jorge Lugo. Ahí está la respuesta de Maybe y una derecha larga sobre la cara de Lugo que había conectado un buen gancho izquierdo, pero fue más fuerte y sobre todo más notable el golpe de derecha del sonorense de negro, este joven Maybe. Omar Maybe Rojas con cinco victorias en el terreno profesional. Ya es el tercer round de esta pelea. Y hasta ahora no ha podido lucir todas las virtudes de su buen boxeo el peleador de los mochis, Jorge Lugo. Y ahí amarra como si fuera una llave de lucha libre para tratar de nulificarlo el sonorense que también aprendió estas artimañas que pues no se deben ejecutar en el boxeo, Fernando. No, 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 para nada. Está tomando la iniciativa este Maybe y por momentos parece que también quiere tomar la batuta de la iniciativa este Jorge Lugo, pero no le alcanza, o sea, le falta tirar un poco más de golpes para llevar la iniciativa en el combate. En este round se le está complicando un poco. O sea, Marripa se mueve hacia ambos lados. Es un zurdo muy fuerte, es un zurdo muy grande. Domina muy bien la izquierda, perdón, la derecha en forma de ya porque es zurdo. Y va a terminar bien, va a terminar claro también este tercer round. Ahí está la reacción de parte de Omar Maybe. Maybe Rojas sonó la campana y se van a descansar un minuto cuando el que está estableciendo las condiciones de la pelea es el de negro con verde, el de aguaprieta sonora que pues no ha dejado que luzca el boxeo de Jorge Lugo que está dejando pasar minutos que a ver si no le resulta muy caro conforme nos ocurra esta pelea. Aquí vemos los mejores momentos del episodio, Fernando Montiel. Sí, Jorge obviamente aprovechando, ahí se sale muy bien con un paso lateral y golpea a un costado. Tira el jab, gancho derecho, lo lleva hacia las cuerdas, pero se sale muy bien ese Maybe. Y ahí de ese golpe, cabezazo, es muy normal, muy común que choquen las cabezas cuando es un zurdo con un derecho, que se pisen también. Ha sido una pelea limpia, limpia a pesar de que es un zurdo derecho. Esperemos que se siga también. Las indicaciones precisas, tiene que salir a tirar más golpes. Jorge Lugo sonó la campana y aquí estamos en el cuarto round de la pelea. Vamos a llegar a la mitad de la ruta pactada. Y ahí está tomando cada vez más confianza Omar Maybe Rojas. El zurdo sonorense. El 1-2 volado de derecha y ahora sí le recetó recibiéndolo un buen gancho izquierdo Lugo. Y ahí la combinación de 1-2 para echarlo para atrás en un buen momento de reacción de parte del joven de los Mochis. Tiró bien la izquierda y remató mejor con la derecha para echar para atrás a su rival. Y eso es lo que tiene que seguir haciendo, seguir yendo para adelante, tirar más golpes. Si le tiran, pues quitárselos porque se los tira muy bien, pero también soltar la mano cuando le tiran, más bien cuando se los quita. Como en ese momento, sale de la zona de peligro, pero no aprovecha. Y metió un buen operco ahí cuando entraba, precisamente Maybe. Al parecer ya le llamaron la atención a Jorge que debe soltar más las manos en la esquina, porque salió un poquito más decidido ya ese cuarto episodio. Ahí está con su llave de izquierda, además tira muy bien el llave de izquierda. Tiene una rapidez y lo ejecuta con trazo muy claro de buena técnica, pues. Pero no está soltando las manos en la proporción que debería Jorge Lugo. Y esto lo está tratando de aprovechar Omar Maybe Rojas. Pero ahí va Lugo, ahora lo reciben con un volado de izquierda. Otra vez la zurda de parte del boxeador de Sonora. Pero sí, parece que se anima ahora sí a soltar a Marras, a ir más hacia el frente. Lugo, pero lo recibieron con un derechazo y luego la zurda sobre la cara del peleador de los Mochis. Bueno, 1-2 de Lugo ahora intentando ahí en la media distancia. Pero qué peligroso y qué intuitivo es el de Sonora, Fernando Montielo. No, definitivamente es un peleador tosudo. Parece que no se cansa este Maybe porque se mueve para los lados. Tira las dos manos con esa... aquí conectó a la derecha después del jab. Y sigue hacia adelante sin importar el castigo que recibe este Maybe. Tira golpes por los lados y recibido por Gancho al hígado que es muy difícil de conectarle a un zurdo. Y se lo conectaron de una manera muy limpia. Y ahí un buen momento para Lugo que hizo que se fuera para atrás. Y ya con una brújula totalmente descontinuada. Pero vean qué reacción a cargo de este peleador sonora. No tiene respeto para nada este zurdo. Y tira golpes a diestra y siniestra. Y saca los golpes de donde puede y como puede. Y lo hace bien para golpear a su adversario que pues ya se pudo cambiar sin duda. Lo que parecía que era el dominio momentáneo de Lugo al arranque del episodio. Y se acabó este round y está resultando un verdadero cruz y grama Omar Baby Rojas. Salió más duro de lo que esperaban definitivamente porque es un peleador tozudo que está agazapado tirando golpes. Y a la hora de ir hacia el frente lo hace de una manera abierta pero peligrosa. Es un boxeo muy ortodoxo el que está manejando pero efectivo a la vez. Es este Baby y este Jorge Lugo siento yo que es un peleador. Se ve un peleador con oficios. Es un peleador con mucha muy buena técnica. Pero siento que le falta un poquito más soltar más golpes para poder llevar a cabo la ejecución perfecta de un buen contragolpe. Ahí están los ganchos. Los volados de parte de Lugo. Pero más frecuencia de golpeo. Mayor combatividad a cargo del sonorense Omar Baby Rojas. El de negro con verde. Y aquí la campana a punto de sonar. Arranca este quinto episodio ya en la segunda mitad de la ruta pactada Fernando Montiel. Sí, este empezó muy bien. Empezó tirando bien el recto izquierda. Bien conectado por parte del Maybe hacia la humanidad de Jorge. Pero Jorge se vio sorprendido y parece que debe tirar más golpes todavía. De los que tiró el ron pasado fue un ron más activo para Jorge Lugo. Este ron debe de continuar así si es que quiere aspirar una victoria clara. Está haciendo más preciso y más certero el boxeador de Sonora. Sonora tira más golpes y está conectando más que su rival. Bien a la derecha y la izquierda de Lugo. Y ahora sí lo pone tambaleante al sonorense que trata de reaccionar soltando las manos. Pero está aturdido por ese estupendo golpe de Lugo que aquí suelta de nueva cuenta el derechazo. Y lo pone en malas condiciones a punto de caer el boxeador de Sonora sobre piernas tambaleantes. Los volados de izquierda y derecha haciendo daño en el mejor momento de la pelea para Lugo. Definitivamente es el mejor momento. Está cansado, ya está tocado, parece lastimado este Maybe. Que bueno, más bien lo veo un poco más cansado que lastimado. Porque siempre sigue hacia adelante, no deja de ser peligroso. Sigue recibiendo casigos, está a punto de caer. Ahí está aguantando todos los cañonazos de Lugo. Pero ahora sí está aturdido sobre piernas tambaleantes el de Sonora. Y Lugo puede aprovechar este minuto y 20 segundos que le quedan al round. Pero se puede vaciar también el Lugo. Y vale, ahí está, lo tiene. Y llega bien el referee y salva de recibir más castigo a este valiente peleador Omar Maybe Rojas. Que le había recitado un crucigrama. Pero como es valiente, protesta la detención. Pero creo que lo hace perfecto porque estaba muy castillado. Y ya los golpes lograban la dimensión de ser golpes muy peligrosos, Fernando. Qué manera de resistir los golpes. Qué valentía de ese Maybe Rojas que a pesar de que estaba en muy malas condiciones. No dejaba de soltar golpes y no dejaba de ser peligroso. Aprovechó este momento Jorge Lugo porque yo vi como que hasta se estaba un poco vaciando. Por tanta resistencia y oposición que presentaba el Maybe. Al final de cuentas la intervención del referee es correcta. Está acertada porque evitó más castigo y estaba a punto de caer ya el Maybe Rojas. Y quién sabe cómo hubiera caído. Sí, una caída a lo mejor lastimosa si hubiera levantado en malas condiciones. Al parecer así era porque ya estaba a punto de caer. Pues le dio la vuelta al combate Jorge Lugo. En mi muy humilde opinión, creo que iba ganando la pelea Maybe Rojas. Dejó pasar muchos minutos siendo más pasivo que activo el peleador de los Mochis. Pero ya cuando reacciona en este episodio, nos enseña todas las virtudes que tiene como boxeador Jorge Lugo Cota. Y yo diría como la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad Jorge Lugo. Teniendo la onza, pues hay que cambiarla lo más rápido posible. Y vaya que se le complicó este rival. Una pelea de alto nivel. Y una pelea donde la gente les aplaude a los dos porque el aplauso se gana. El aplauso no se regala en el boxeo. Regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál fue el golpe que te dio la victoria o que sentiste con el que lo tenías ya para noquear Jorge? Yo creo que fue el gancho de derecho. El gancho de derecho fue el más poderoso en este combate. Así que gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suelta la...